¿Qué es un cliente para interactuar con el manejador de la base de datos? Lo único que yo tengo que hacer es poner mi password para poder entrar. Yo tengo que loguearme porque es como si yo entrara siendo un administrador de una base de datos. ¿Ok? Bueno, lo primero que voy a hacer, yo voy a ir aquí poniendo algunos comandos que son muy útiles para trabajar. A mí me gusta trabajar en línea de comandos. Ustedes eventualmente, si quieren, pueden utilizar algunos de los clientes gráficos que existen para interactuar con un manejador de bases de datos. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a poner las bases. Quiero ver qué bases de datos existen. Databases. Con este comando de show databases, me dice qué bases de datos existen. ¿Ok? Entonces, aquí voy a crear uno. Para crear una base de datos, el comando que voy a utilizar va a ser create data base. Y a este, pues le voy a llamar escolar. Vamos a hacer un sistema escolar. ¿Sí? Entonces, ya cuando me dice query OK, lo que significa es que yo ya tengo una nueva base de datos. Si ustedes se fijan, cuando uno pone el show databases, literalmente me está mostrando el resultado que hay en una tabla. En los manejadores de bases de datos existe lo que se llaman los metadatos. Los metadatos son los datos acerca de los datos. Entonces, los metadatos se almacenan a su vez en tablas. Todas las bases de datos que ustedes crean en un manejador de bases de datos relacional, a su vez están almacenando en una tabla. Todos los usuarios que ustedes crean en un manejador de bases de datos también se almacenan en una tabla. Todo en un manejador de bases de datos relacional, pues es eso, un almacenamiento en tablas. Entonces, pues ya está esta de escolar. Para que yo me cambie a esta base de datos, voy a poner el useEscolar. Vean, esto de useEscolar me cambia y ya me dice database changes. Entonces, aquí, para saber qué tablas hay, las tablas es al final en donde se coloca la información que almacenamos en una base de datos. Entonces, si yo quiero ver qué tablas están, voy a ponerle esto, show tables. Y pues no hay ninguna, ¿verdad? Entonces, vamos a crear una tabla que le vamos a llamar alumnos. Esta tabla de alumnos, fíjense, le voy a poner unos atributos sencillos como matrícula. Y a la matrícula. Aquí los tipos de datos de MaríaDB, pues no son idénticos a los que manejamos en Java, pero tampoco están tan extraños. Ustedes pueden consultar guías que hay en línea sobre los tipos de datos de MaríaDB y son muy sencillos. Entonces, está el de bar, char, bar, char, existe bar, char y existe char, ¿ok? Entonces, bar, char es para que ustedes especificen un tamaño, ¿ok? Esta base de datos se llama escolar, ¿ok? Aquí en escolar vamos a tener una tabla o relación que se va a llamar alumnos. En alumnos yo voy a definir unos atributos, que son los campos que voy a registrar. De matrícula, nombre, edad y género. Entonces, estos atributos, posteriormente pues vamos a hacer una representación de esta tabla en objetos, ¿ok? Pero estos atributos en particular, el de matrícula, nombre y género, pues son de tipo cadena, ¿ok? En MaríaDB estos van a ser de tipo cadena. Entonces, en MaríaDB tenemos para el manejo de cadenas el tipo char y el tipo bar char. En ambos casos yo tengo que especificar un tamaño. Si, por ejemplo, voy a poner la matrícula, si yo la matrícula la pongo de tipo char y le pongo que son 15, pues me va a reservar exactamente en memoria y para almacenamiento 15 caracteres, exactamente. Pero si yo le pongo bar char y le pongo 15, el bar char tiene de diferente que si yo en lugar de utilizar los 15 utilizo 4, 4 caracteres, Entonces, el bar char reserva los 15, pero cuando los instancia el resto no lo utiliza. Entonces, de alguna forma es más eficiente manejar los tipos de bar char que los tipos de char. Pero para las matrículas, especialmente las matrículas de los alumnos, pues el tamaño ya es bastante conocido. No es lo mismo que el nombre. Hay nombres que son más largos y nombres que son más cortos. Entonces, conviene utilizar el tipo char para la matrícula y bar char para el nombre, ¿ok? Porque esos son tamaños que pueden variar. En el género, pues nada más vamos a manejar masculino y femenino. Entonces, ahí también está más o menos ya bien restringido. Entonces, tampoco es como que si usamos puros charts algo malo vaya a suceder, porque realmente los datos que vamos a manejar son tan poquitos que no va a pasar nada. No vamos a almacenar millones de teras de información, sino solo unos cuantos ejemplos. Entonces, por esa razón es que hay que a veces identificar bien qué tipo de datos conviene que utilicemos. Esto solo, todo esto es de base de datos, ¿ok? Entonces, le voy a poner aquí a la matrícula. Vamos a decir que las matrículas van a ser de tamaño 10. Están fijos, no va a haber ningún problema. Luego, el nombre sí lo voy a manejar de tipo bar char. Y al nombre, pues sí le voy a poner una buena cantidad de caracteres, porque no sabemos. Por ahí luego, pues algunos alumnos tienen nombres muy largos. La edad. La edad la vamos a hacer de tipo integer. El integer es uno de estos tipos de datos que también se utiliza bastante para información, ¿no? Y finalmente, el género lo vamos a hacer de tipo bar char de un tamaño. Ay, perdón, aquí me falta bar char. Vamos a ponerle 20 y coma. Y luego, si ustedes recuerdan, hay una opción, una forma que nosotros tenemos de poner un primariquí. El primariquí me permite decir que uno de los atributos que estoy definiendo en esta tabla va a ser una llave principal. Y vamos a decir que matrícula sea esa llave principal. Entonces, vamos a ver si la sintaxis está bien. Creo que están al revés, permítanme. Créate. Ah, sí. Me faltó el nombre de table. Aquí sí. Ah, si uno no pone exactamente la instrucción como va, son errores. Aquí va create table. Vamos a crear una tabla alumnos. ¿Ok? Y luego, pues yo ya me puedo ir a repetir todos los atributos. Matrícula, nombre, edad, género y llave primaria. Ahí está. ¿Sí? Siempre que la instrucción me devuelve un query ok, quiere decir que pues estaba correcta mi instrucción. ¿Sí? Entonces, aquí el único detallito es que a mí me faltaba la palabra de table. Bueno, para ver la tabla que acabo de crear, le voy a poner un des, que significa describir alumnos. Y con esto veo cómo quedó construida mi tabla de alumnos. Entonces, vean, yo ya tengo aquí una base de datos que se llama escolar y ya tengo una tabla que se llama alumnos. Para insertar registros en la tabla de alumnos, voy a hacer uso del insert into alumnos values. Y ahora voy a poner primero va la matrícula, ¿no? 3, 4, 5, 6. Vamos a poner aquí valores imaginarios. El nombre. La edad. Vamos a poner que tiene 23. Y le vamos a poner el género femenino. Si ustedes recuerdan, la clase pasada yo puse comilla sencilla. Pueden usar la comilla sencilla o la doble comilla para todos los casos en donde van a insertar valores de tipo cadena. ¿Sí? Voy a insertar otro, otro más. Aquí, bueno, pues le voy a cambiar a otro nombre. Y este lo vamos a hacer masculino. Ahí está. Y uno más para tener por lo menos tres y que podamos ver, ¿ok? Ok. Ok. Bien, entonces ya tengo tres, ¿ok? Ya hice una base de datos, hice una tabla dentro de esa base de datos y en esta tabla ahora ya puse tres registros. Para visualizar los tres registros, para ver qué es lo que contiene, voy a poner select all from alumnos. ¿Ok? Entonces, ahí están mis tres registros. ¿Ok? Bien, ahora lo que necesito hacer, yo ya tengo una tabla, déjenme ir modificando esto. Ahí va. Esto lo vamos a ver aquí como toda la parte de los datos o capa de datos de nuestro sistema. ¿Ok? Esta es la capa de datos. Ahora, en la parte de la lógica del programa, la forma como voy a interactuar con estos datos, yo necesito establecer una conexión. Desde Java, yo voy a comenzar a crear las clases que me permitan establecer una conexión. Pero más que la conexión, yo necesito interactuar con esa base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí, desde Java, yo necesito utilizar la librería de Java.sql. Y también voy a necesitar obtener un driver. Ese driver es un conjunto de clases que yo debo configurar desde mi aplicación para que se conecte a este manejador, que es el de MaríaDB. La clase pasada les dije que tenían que instalar MaríaDB y, además, obtener el driver. ¿Ok? Entonces, este programa que vamos a hacer aquí, hagan de cuenta que va a ser las veces de un cliente de este servidor. Este va a ser un cliente. Y como es un cliente, primero que nada tiene que establecer una conexión. Y esa conexión, pues, la hace en donde está este servidor atendiendo, ¿no? Como yo ya tengo instalado mi servidor de MaríaDB en esta máquina, entonces, yo este servidor ya lo tengo y está prendido. Está esperando a que yo le haga peticiones, que haga yo una conexión. Bien, entonces, nos vamos a ir a Eclipse a hacer esta parte. Bueno, pues, aquí ya tengo yo este, pero voy a hacer un proyecto nuevo para comenzar desde cero. Este proyecto le voy a poner escolar, como si fuéramos a hacer un sistema para sistemas escolares. Y en este, no vamos a crear esto, déjenme, en escolar, voy a hacer primero una clase, un programa que me permita probar la conexión. Entonces, le vamos a llamar prueba conexión. ¿Por qué tengo que hacer una prueba de conexión? Pues, porque tengo que establecer una conexión con este manejador de bases de datos que tengo en esta IP, ¿sí? Entonces, primero que nada, tenemos que hacer una conexión. Ok. Bueno, lo primero que necesito es hacer el import de la librería respectiva, ¿ok? Este import de la librería, déjenme quitar todo esto. Este import de la librería es, simplemente hacemos aquí el import java.sql. Aquí está. ¿Por qué? Pues, precisamente, la conexión la vamos a hacer utilizando esta librería, ¿ok? Y la conexión se hace, déjenme, se los pongo aquí así, con esta instrucción, que es, permítanme, aquí me faltan, yo creo que se me faltaron cosas que se fueron hasta acá, acá está. Primero, la conexión, ¿ok? La conexión. Esta clase, connection, se encuentra dentro de esta librería. Déjenme quitar todo esto, para no meternos aquí en este, este lío de cosas. Bueno, esta conexión, lo que me permite, es que desde este programa de Java, yo establezca una comunicación con un manejador de base de datos. ¿Qué manejador? Para que yo pueda hacer la conexión, voy a utilizar el driver-manager-get-connection, ¿sí? Entonces, este driver-manager-get-connection, yo lo que le debo pasar es una estructura de una conexión, ¿sí? Esta estructura de la conexión contiene varios elementos. Aquí lo voy a copiar, aquí está, y vean. Ahí está. ¿Qué elementos son los que tiene? Primero, esto que ven aquí, jdbc2.mariadb, es como un protocolo. Ustedes están diciendo que se van a conectar con el manejador de bases de datos, utilizando la interfaz de conectividad de JDBC, que es una interfaz de conectividad específica para Java, hacia el manejador de bases de datos que se llama MariaDB. Esta forma de comunicarse con el manejador de bases de datos depende siempre de qué manejador estén usando. Ya en la clase pasada habíamos visto que este era un tipo 4, que este es un tipo de conector directo, ¿ok? Entonces, esta es como decir, voy a utilizar la interfaz de conectividad de bases de datos de Java, esta está basada en Java, hacia el motor de MariaDB, el manejador. Se le llama motor o se le llama servidor, porque eso es básicamente lo que es. Este es un servidor que ya está prendido. Ahora, que lo que sigue, esto que ven aquí, diagonal, diagonal, que además se parece mucho a lo que ustedes han visto en conexiones con HTTP, lo que estamos indicando es la IP y el puerto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la conexión con sockets, siempre teníamos que manejar IP más puerto. Entonces, IP, esta IP, pues literalmente se traduce en 127.0.0.1.2.3306. Esta es la IP en donde está ese servidor y el puerto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que están estableciendo una conexión, ustedes son un cliente, ¿ok? No se les olvide, este es un programa cliente que se va a conectar a esta IP y a este puerto. Y lo último que aparece aquí, que aquí dice ejemplo, en realidad este es el nombre de la base de datos a la que se van a conectar, ¿ok? Nombre de la base de datos. Entonces, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Aquí dice escolar, de hecho es este, cuando ustedes ponen show data bases, pueden ver todas las bases de datos que hay aquí y una de ellas es escolar, ¿sí? Escolar. Entonces, en Java, la base de datos a la que se van a conectar se llama escolar, ¿ok? Escolar. Eso es muy importante. Pero el segundo punto, muy, muy importante, es usuario y password. Yo aquí estoy poniendo un usuario de altísimo nivel. ¿Por qué de altísimo nivel? Porque el root es el usuario de más nivel que hay en cualquier máquina, es el de raíz, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí la creación de un usuario, ¿sí? Porque como este programa, que es un cliente, este es un cliente, se tiene que conectar acá, entonces, el administrador de esta base de datos, el administrador, tiene que darle permisos, tiene que otorgarle un permiso a un usuario externo para que utilice esta base de datos escolar. Aquí no puede venir cualquier cliente y conectarse a la base de datos, ¿por qué? Pues porque no tiene permiso, es externo. Entonces, vamos a crear un usuario, el administrador de este manejador de base de datos, el dueño de la base de datos, tiene que crear un usuario y darle permiso a este cliente para que se conecte a la base de datos en particular y que utilice las tablas que están ahí. Entonces, la instrucción que vamos a hacer aquí para eso es la siguiente. Vamos a poner aquí el grant all, grant all es otorga todo, sí, otorga todo, grant all on, el nombre de la base de datos, escolar punto asterisco. ¿Qué significa esto? Grant all on, escolar punto asterisco es otórgale todos los permisos sobre escolar punto todas las tablas. Aquí en grant all on tu escolar, perdón, sobre escolar punto asterisco tú. Y vamos a crear un usuario, este usuario, pues le vamos a poner aquí cliente, arroba. El arroba significa que el cliente va a tener una IP, ¿ok? Al cliente no necesariamente está en esta máquina. Entonces, yo puedo decir en qué IP se encuentra. Pues yo le voy a poner igual localhost, porque es en esta misma. Entonces, le estoy diciendo grant all on escolar punto asterisco tú, cliente, arroba localhost. Y le voy a poner el password identified by. Y aquí el password le pongo, pues igual, ¿no? Cliente. Entonces, le estoy dando permisos para que use todas las tablas de la base de datos escolar a un usuario que se llama cliente con un password cliente. Y entonces ahí está. Cuando dice query, ok, pues ya está. Este usuario ya existe, ¿sí? Yo ya le di permisos desde este manejador de bases de datos al cliente con un usuario y un password para que desde un programa se conecte. Claro que esto está aquí como local todo, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer para otra IP. Entonces, aquí el usuario y el password, pues tienen que poner el que corresponde, ¿sí? ¿A quién le están dando permiso? Pues a un usuario que se llama cliente con un password cliente, ¿sí? Entonces, este es uno de los pasos más importantes que tienen que hacer para establecer una conexión desde Java con un manejador de bases de datos relacional, ¿ok? Aquí al parecer no hay este error. Vamos a quitar todo esto que tenemos aquí. Aquí un, como no hay instrucciones en SQL, pero sí seguro que nos va a mandar uno. Vamos a poner este. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo único que quiero probar, primero que nada, es que yo sí pueda tener una conexión. Bien, para saber si tengo una conexión, bueno, pues este conexión debería de ser diferente de null, ¿ok? Diferente. Bien, pero me falta una cosa, ¿sí? Recuerden que yo les dije que tenemos que poner un driver, ¿sí? El driver. ¿Dónde está el driver? Cuando ustedes descargaron su driver de manejador de bases de datos, ese driver, ustedes debieron de haberlo puesto, descargado en algún sitio, en alguna carpeta. Yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, en este de prueba conexión, ¿se llama? Exacto. Este driver que vamos a usar es un YAR, ¿sí? Este es un executable YAR file que se llama MariaDB Java Client. Y depende de la versión que ustedes vayan a manejar de su, pues de su manejador, ¿no? O sea, obviamente para tal versión de MariaDB es tal versión de su driver. Eso siempre lo tienen que estar verificando. Entonces, así como descargaron su manejador de bases de datos, así debieron de haber descargado el driver. No se les olvide que el driver se los proporciona el manejador, ¿sí? Déjenme recuperar esa parte, que es que esto estaba aquí en conexión a base de datos. No sé por qué se me quedó así, acceso a base de datos. Es este. Ok. Este es la creación de la tabla, la conexión y, bueno, en la parte que les había indicado que ustedes descargaran su... Aquí está. Bueno, se ve aquí como medio chiquito, pero había que descargar el servidor de MariaDB y había que descargar el driver, ¿sí? Este MariaDB conector J, el 2.70, este conector J es el driver indicado que ustedes deben utilizar. Entonces, para probar que sí puedo hacer una conexión, para que yo pueda hacer esa prueba, tengo que configurar el classpath de mi proyecto, ¿sí? Recuerden que el classpath es la ruta de librerías o de clases. Entonces, aquí en donde tengo mi proyecto de Java, que se llama Escolar, con botón derecho me puedo ir a Properties o me puedo ir al Buildpad, ¿ok? En Properties o en el Buildpad, tengo que localizar las librerías y dentro de las librerías seleccionar esta que se llama Classpath y ponerle en el Classpath añadir un YAR externo. Entonces, este YAR externo, que por cierto yo lo dejé ahí mal puesto, déjenme lo pongo más al alcance de todos los demás, lo voy a poner aquí. Bueno, este que le pusimos Escolar, ok, aquí lo voy a pegar. Ahí está, mi driver, lo importante es que yo tenga mi driver y de preferencia tenerlo en donde está mi proyecto, ¿ok? Bien, fíjense, aquí estoy yo, me metí al Classpath o al Java Buildpad, luego selecciono, aquí selecciono el Classpath, agrego un YAR externo. Este, en mi proyecto de preferencia, mi proyecto que se llama Escolar, ahí yo pegué el driver, esta es la clase del driver, le digo abrir, aplicar y cerrar. Es importante realizar este paso, ¿por qué? Porque yo voy a tratar de establecer una conexión y esa conexión es necesaria que se haga utilizando el driver del manejador particular que vamos a utilizar. Enseguida vamos a hacer más cosas con esta conexión que tenemos aquí, que es, bueno, pues primero hay que ver que estemos conectados a la base de datos. Entonces, la ejecuto, lo único que debería hacer es mostrarme un letrero que diga que estoy conectado a la base de datos. Una vez que ya logramos esta primera prueba de que ya me conecté a la base de datos, ya puedo entonces empezar a interactuar con los datos que están ahí almacenados, ¿ok? Voy a crear un statement y voy a lanzar instrucciones de consulta, de actualización, puedo hacer muchas cosas ya con mi base de datos, ¿ok? Entonces, aquí sí vamos a utilizar este código que tenemos para hacer un statement, hacer una consulta, etc. Voy a ir copiando poco a poco este statement. Lo vamos a hacer en un try y catch, ¿sí? Como yo ya sé que aquí estoy conectada a la base de datos, puedo poner sin problemas un try y un catch, ¿ok? ¿Por qué? Porque es mejor manejarlo, catch, ahí, aquí. Más que manejarlo con un throw, es mejor identificar el posible error que yo pudiera estar teniendo, ¿ok? Entonces, este SQL exception lo voy a quitar de aquí y sí lo voy a poner acá. Y este, pues le vamos a poner aquí un E, nada más, ¿ok? Y ponemos E, punto, E, punto, print, stack trace. Ahí va. Y este lo quita. Ok. Entonces, esto sí lo vamos a meter en el try, este connection que está aquí. Déjenme nada más corrijo esto y esto lo vamos a quitar de acá. Ahí va. Este if, connection diferente de null. Bueno, pues aquí ya se conectó a la base de datos y este le ponemos así. Ahí está. Format. Ahí está. Bien, entonces, todo esto que está aquí, este if, connection, lo único que hace es verificar si la conexión se estableció correctamente y listo. Y de aquí lo que vamos a hacer, ya que sabemos que hay una conexión, voy a crear un objeto de tipo statement, ¿sí? Estos son estos pasos que vimos en la clase pasada. Me voy a regresar un poquito aquí. Estos son los pasos básicos. Primero, establecer una conexión. Segundo, crear un statement. Para crear un statement, pues yo declaro un objeto de tipo statement y esto simplemente es para que yo pueda estar enviando instrucciones en SQL a mi manejador de bases de datos. Entonces, aquí me voy a la creación de un statement. Aquí le puedo poner st y este. Para crear un statement, yo lo voy a poner un con. ¿Cómo se llama? Mi conexión es esta. ¿Ok? Mi conexión, déjenme pongo aquí este conexión para que sepan que esta es la conexión, la conexión a partir de la cual yo voy a estar enviando instrucciones. Entonces, el statement se crea a partir de la conexión punto create statement, ¿sí? Este st, vamos a llamarle así, es a través del cual, imagínense, como que si fuera un flujo. Yo ya tengo una conexión y entonces con st voy a estar enviando instrucciones. ¿Qué instrucciones? Pues ahí, aquí la cuestión está en que me interesa consultar todos los datos que están en esa tabla, ¿no? En una de las tablas que tiene la base de datos. Entonces, yo ya creé, hice un statement. Ahora, ya que tengo el statement, yo ya puedo ejecutar actualizaciones con el statement o puedo ejecutar instrucciones como estas, un execute query, ¿sí? Entonces, para que yo pueda hacer un execute query, también necesito el result set. Recuerden, este result set es una colección que contiene todos los registros que están en una tabla de una base de datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer, ya tengo el statement y ahora voy a crear un result set. Este result set va a capturar la ejecución de una consulta en la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Le pongo el st.executequery. Query significa consulta. Cuando yo pongo un execute query es que voy a ejecutar una consulta, pero tengo otras. Tengo execute, el puro SQL o execute update o execute muchos tipos, large update, large batch, etc. O sea, hay varios tipos de ejecución que se pueden hacer, pero aquí vamos a hacer un execute query, ¿sí? Yo quiero lanzar una consulta. Y la consulta la voy a mandar en una cadena, ¿sí? Lo que va entre paréntesis es una consulta de tipo SQL. Como estas que yo hago aquí, cuando yo pongo, vean, un select all from alumnos, esta es una consulta en SQL. Entonces, exactamente esta misma consulta que yo estoy haciendo aquí directamente, la voy a hacer desde mi programa. Entonces, aquí en mi programa voy a poner select all from alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo ya sé que hay una tabla que se llama alumnos y yo cuando pongo el asterisco, básicamente estoy indicando que quiero todos los atributos de esa tabla, ¿ok? Entonces, vamos ahora a ver, bueno, y qué hago yo, cómo le hago para ir uno por uno revisando lo que me devolvió esta instrucción. Bien, pues lo que voy a hacer es recorrer, recuerden que aquí nos venimos para acá, que el result set, ya que estamos en este lado de nuestro programa, aquí, el result set que yo obtengo cuando ejecuto un query es como una colección, de hecho es un result set, pues es una colección, viene de colecciones en Java, me va a devolver un conjunto de registros que fueron los que devolvió la consulta, ¿sí? Y entonces, este va a tener, como yo declaré result set rs, rs es mi objeto, imagínense que rs es un apuntador, entonces, con rs, mientras que rs tenga más elementos, pues yo quiero leerlos, luego va a leer el siguiente, luego el siguiente, ¿hasta qué? Hasta que se acabe. Entonces, es una especie, el result set con el rs es una especie de iterador, que me va a permitir ir recorriendo todos los registros que están en esta tabla, ¿ok? Esta tabla, pues, que es el resultado de una consulta. Entonces, con este rs que tenemos aquí, next, yo voy a estar preguntando si hay algo, ¿sí? Si hay algo. Entonces, vamos a poner aquí este while, este ciclo while. rs es el objeto que se llama del result set, ¿no? O le podemos poner tabla de resultados, pero este rs, tal cual, es el result set, es una, le voy a poner tabla de resultados para ver si es como más conocido, tabla, resultados. okla, ahí está, tabla, resultados, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a iterar sobre esa tabla de resultados, voy a poner, mientras que tabla resultados.next tenga algo, mientras que hay algo, ¿qué voy a hacer? Ese, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a acceder a los datos que están en esta tabla de resultados, ¿ok? Entonces, mientras que tenga algo, esta tabla de resultados, yo quiero obtener esta información, ¿ok? Por ahora, lo que vamos a hacer es solamente imprimir los datos que vienen en la tabla. Yo ya sé, pues, porque yo estoy viendo aquí que viene una matrícula, un nombre, una edad y un género. Entonces, voy a poner aquí un system out.print, este lo vamos a dejar en el print, y fíjense bien cómo le vamos a hacer para que esto me imprima el contenido, el valor de la primera columna, el primer registro. O sea, hagan de cuenta que yo quiero este 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Este que es la matrícula. ¿Cómo le hago? Bueno, pues, voy a utilizar el R, perdón, no R, este se llama tabla, resultados, punto, y aquí sí vamos a utilizar un get, ¿sí? Hay unos get que me permiten leer los datos que están en esa tabla. Yo ya sé que para el primer caso de la matrícula es un string, porque pues ya conocemos el modelo conceptual de la base de datos. Entonces, el primer dato es un string, como es un string, entonces voy a utilizar una forma de lectura con un get, string, un get que me permita leer este, el string. Y quiero que vean que tenemos dos tipos, tenemos get, string, con el número de la columna, y get, string, con la etiqueta de la columna. Para más seguro, vamos a utilizar el get, string, que tiene la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? Etiqueta se refiere al nombre del atributo. El nombre del atributo es matrícula. Este es el primer valor que tiene esta tabla de resultados. El segundo valor que ya sé que tiene, print, es el nombre. Entonces pongo tabla, resultados, punto, get, string, string, y ahora vamos a poner el nombre, porque así se llama el atributo. ¿Sí? Y así sucesivamente, uno por uno, yo puedo poner todos los datos que están leyéndose de esta consulta. Aquí voy a poner la edad, para la edad, sí, tengo que utilizar un punto, get, un valor numérico de tipo entero. Aquí tenemos el get, int, y este se llama edad. Y para el último es get, string, y se llama género. Y lo podemos verificar en la tabla, porque aquí tenemos los datos, ¿no? Matrícula, nombre, edad, y género, ¿ok? Entonces ya tengo todos estos atributos. Estos son los valores de los atributos a los que yo puedo acceder, porque estoy seleccionando todo de la tabla de alumnos. Aquí nada más vamos a agregarle un espacio, porque estoy poniendo los prints todos seguidos. Entonces conviene poner unos espacios para que queden espacios entre los valores de los atributos. Y en el último, pues sí le vamos a poner un print line para que ya sea el siguiente registro. Por supuesto, solo tenemos tres registros, no tenemos tantos. Entonces, este, pues aquí nos van a salir unos cuantos, no nos van a salir tantos. Déjenme ver este, a ver, este while va con este. Este if va con este, entonces me falta uno para el try y catch. Ahí está. Entonces este if va ahí. Ok, entonces ya está, ¿sí? Primero establezco la conexión. Después de que ya establezco la conexión, creo un statement. Después de crear el statement, con un result set, capturo el resultado de la ejecución de una instrucción en SQL. Y con esto simplemente lo voy a desplegar, ¿ok? Lo voy a ir desplegando. Entonces lo ejecuto. Esto lo ejecuto. Y vamos a ver, dice que tenemos errores. Permítanme. Dicen que en la, en el número cinco. En ver qué error tenemos. ¿Qué error estaremos teniendo aquí? Exception 3. Un result. Estará acá abajo, ¿verdad? El problema. Ah, sí. Que me están sobrando. Ahí está. Llavecitas. A ver, vamos a ejecutarlo. Ahí está. Vean, pues ya está mi conexión a la base de datos. Por supuesto, ya la habíamos probado, que funcionaba. Ya tengo aquí entonces la lectura de los datos, que va primero la matrícula, el nombre, la edad y el género. ¿Ok? Entonces esta es la forma como yo, desde un programa de Java, puedo consultar esa información. Puedo estar obteniendo esos datos e irlos presentando. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es que vamos a empezar a preparar esto para que una vez que yo leo los datos que vienen de una base de datos los pueda presentar en una lista, por ejemplo, ¿no? O pueda hacer alguna cosa aprovechando, extrayendo la información en una lista. Esto es como un protocolo de comunicación, ¿sí? Básicamente lo que se hace es que... De hecho, déjenme les muestro otros que hay, otros ejemplos que tenemos aquí. Miren. Exactamente. A ver. Esto se corresponde exactamente con el primer paso, que es establecer una conexión. Cuando ustedes van a hacer una conexión con una base de datos, aquí, por ejemplo, esto que está aquí, esta es la carga del driver, ¿no? Esta es la carga del driver. Y la conexión está aquí. Es esta. El driver manager get connection. Con esa instrucción de get connection, se hace, se maneja una especie como de protocolo. Si ven aquí, dice JDBC. JDBC se refiere a este conector de base de datos desde Java. Dos puntos, oracle. El que nosotros estamos usando aquí es un JDBC, dos puntos, María, BB. Cuando usábamos MySQL, poníamos exactamente JDBC, MySQL. Esto, lo que establece aquí, hagan de cuenta que tienen un conector de entre dos elementos. Estos dos puntos significan que están utilizando una interfase JDBC de conectividad a base de datos basadas en Java. ¿Por qué? Porque, pues, su programación, su código fuente con el que se van a conectar, está en Java. Y se van a conectar a algún manejador. Todos, en estos casos, siempre va a tener el nombre de un manejador. Aquí es María, BB. Entonces, cuando ustedes escriben estas instrucciones de JDBC, dos puntos, realmente están indicando, como tipo protocolo, lo que están indicando es que ustedes van a este driver manager, get connection. Driver manager es una clase de el driver. ¿Ok? Recuerden que siempre necesitamos el driver. Entonces, driver manager punto get connection. Ustedes tienen que poner, entre comillas, el JDBC, dos puntos, el nombre. Aquí casi siempre va el nombre del manejador de bases de datos. Entonces, aquí sigue María, BB. ¿Por qué María, BB? Pues, porque este es el que estamos usando nosotros. Ya les digo que antes, este, si van a usar Oracle, aquí sería Oracle. Si van a usar Informix, si van a usar, este, el otro, el de MySQL. Eso es lo que va aquí, ¿sí? Es el, normalmente va el nombre del manejador de bases de datos. Y otra cosa, este conector que estamos usando, esta forma de conectarnos, es un tipo 4. Es de los que no requieren una traducción. Estos siguientes dos puntos es porque eventualmente pudieran especificar en la comunicación con el manejador de bases de datos, o sea, desde un programa de Java con ese manejador de bases de datos, pudieran estar especificando un tipo de conexión especial, ¿no? Aquí no, aquí solamente quedan los dos puntos, si ustedes alcanzan a ver. Y luego de los dos puntos, ya vienen las diagonales. Estas diagonales es parte de un protocolo basado en mensajes muy común, que nosotros usamos cuando establecemos conexiones, para indicar la IP. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera, yo podría poner 127.0.0.1 y dos puntos es para poner el puerto en el que me atiende MySQL. De hecho, cuando ustedes lo instalaron, perdón, el MaríaDB, cuando ustedes instalaron MaríaDB, en ese momento les dijo en qué puerto se estaba atendiendo. Se lo pudieron haber cambiado. Incluso lo pueden cambiar después, ¿ok? No es necesario que siempre sea ese mismo puerto, pero cuando ustedes andan haciendo cambios de puertos, pues anótenlo por ahí, porque luego también estos programas van a tener, van a depender de ese número. Y con diagonal, ustedes tienen que indicar la base de datos, nombre de la base de datos a la que se van a conectar. Entonces, piensen en esta instrucción, en el Get Connection, como si estuvieran dando la ruta completa del manejador de base de datos y el nombre de la tabla, de la base de datos, perdón, a la que se van a conectar. Vean, aquí en el código tenemos eso. Lo voy a poner aquí. Ustedes cuando usan el Driver Manager. El Driver Manager es una clase para la gestión de conexiones y configuraciones con el manejador de base de datos. Y aquí con el Get Connection. Vean, Get Connection. Estamos usando este, que dice Get Connection String URL. Este String URL significa que es toda esta como ruta, como indicación de acceso. El URL tiene esta forma. Vean, JDBC, dos puntos, sub protocolo, dos puntos, sub name. Entonces, ahí la URL es como un protocolo de comunicación desde este manejador, desde este Driver Manager con el manejador de la base de datos. Y la otra parte importante es esto, el usuario y el password. Entonces, tiene tres elementos. Todo lo que se le conoce como URL. Es la ubicación, el nombre del manejador de bases de datos. Dónde está ubicada, en qué puerto se encuentra, y exactamente el nombre de la base de datos. Y los últimos dos elementos son el usuario y el password. Entonces, este Driver Manager, Get Connection, es ese que permite específicamente establecer una conexión con este manejador de bases de datos. Este es María D.B., este es el manejador de bases de datos. Y más que este, este es como que la interfaz con la que yo veo que hay. Entonces, fíjate, voy a ver esto, show data basis. Un manejador de bases de datos tiene bases de datos. No es de que tenga precisamente, déjame lo pongo acá, no es de que un manejador de bases de datos tenga archivos. Te voy a poner aquí, mira, una base de datos, una base de datos, así la vamos a representar. Claro que sí se traduce en archivos físicos, eso tampoco es mentira. No sabemos exactamente cómo están organizados, porque nos resulta, este, a los, a los administradores de bases de datos, nosotros realmente con lo que trabajamos es, pues, con la administración desde el punto de vista de algún cliente con el cual nosotros estamos, este, gestionando, ¿no? Creando tablas, creando bases de datos. Entonces, una base de datos, aquí ya te la voy a poner así, una base de datos relacional, ¿ok? Una base de datos relacional, vamos a ponerle aquí, contiene lo que son, este, o, a ver, vamos a ponerle esto, un manejador de bases de datos relacional, contiene bases de datos, vamos a ponerlos así, bases de datos, muchas bases de datos, y una base de datos, una por una, contiene lo que se llaman tablas. También se les conoce como relaciones, ¿sí? Entonces, el manejador de bases de datos te permite manejar eso, bases de datos, y cada base de datos tiene tablas. Entonces, las bases de datos que tenemos aquí, cuando yo pongo show databases, están académico, agenda clínica, ejemplo, escolar, etc. Entonces, todas estas son bases de datos. B, aquí, académico, es una base de datos. Escolar, es una base de datos. Ejemplo, ese que teníamos, es una base de datos. No es un archivo, es una base de datos. Ahora, fíjate bien, dijimos que cada base de datos contiene tablas. Vamos a ver, académico, qué tablas tiene. Aquí, me voy a cambiar con use académico. Ya estoy en esa base de datos, me cambié de base de datos, y ahora voy a poner show tables. Y aquí tengo, bueno, pues nomás tengo una, que se llama alumnos. Entonces, esta de académico tiene una tabla que se llama alumnos. Escolar, ya sabemos que también tiene una tabla que se llama alumnos. Fíjense, las muestro, ¿sí? Me voy a cambiar de base de datos, le voy a poner use escolar. Y aquí le voy a poner show tables. Y esta tiene una que se llama alumnos. Ejemplo, ¿no? Me voy a ir a use ejemplo. Hay una base de datos que se llama ejemplo. En esta base de datos que se llama ejemplo, voy a poner show tables. Que tablas hay igual, ¿no? Vamos a ver otra. Show data bases. Aquí tenemos más, ¿no? Déjenme ver clínica, ¿no? Voy a cambiar a use clínica. Esta es otra base de datos. Y aquí le voy a poner show tables. Entonces, las bases de datos tienen tablas. Pueden tener más de una tabla. En estos casos, hemos estado viendo puras que tienen una sola tabla. Pero ejemplo, también tiene una tabla que se llama alumnos. Y clínica, la base de datos que se llama clínica, tiene una tabla que se llama pacientes. Entonces, es muy importante que cuando nosotros hacemos esta conexión que dice jdbc, dos puntos, mariadb, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, dos puntos. El puerto, el puerto era 3306. Cuando yo hago esto, 3306, diagonal, yo me voy a conectar a cualquier base de datos, claro, que yo tenga permiso, ¿verdad? Que si no tengo permiso, no me puedo conectar. Entonces, yo aquí podría poner clínica. O podría poner académico, o puedo poner escolar, o puedo poner ejemplo. Entonces, exactamente esta parte de aquí es una base de datos a la que me quiero conectar. Esta no es la tabla. Las tablas vienen después. ¿Sí? Esta es una base de datos. Ya tenemos aquí, precisamente, la prueba de conexión. Con esto, nosotros ya vimos que podemos interactuar con la base de datos. Pero, la forma de interactuar con una base de datos debería de ser, como estamos en Java, y esto es programación orientada a objetos, entonces debemos manejarla de una manera bastante más apropiada. ¿Sí? ¿Cómo? Pues como nosotros hacemos el manejo de objetos en Java. Aquí, ahora sí, voy a empezar a hacer una representación más adecuada de mis datos en mi programa, en mis clases. Por lo tanto, para este manejo de estos datos que yo tengo aquí, desde mi programa, pues voy a utilizar una clase que me permita representar los datos que estoy almacenando. Bueno, ¿qué clase y qué datos? Pues, fíjense muy bien, por cada relación. Aquí estos, en la base de datos, estos vamos a llamarles tabla o relación. ¿Sí? Tabla es una forma muy concreta de llamarle. En el modelo relacional de bases de datos, este se llama relación. Entonces, vamos a establecer una clase equivalente en Java, porque en Java nosotros tenemos la forma de hacer abstracción, y a través de la abstracción yo puedo representar información con la cual trabajé yo en una base de datos. Entonces, voy a crear una clase que se llame alumno. alumno, esta clase alumno va a tener los atributos matrícula, nombre, edad y género. ¿Ok? Entonces, y con esta clase, esta clase la vamos a definir como la representación de objetos de esa tabla. Fíjense, aquí en mi proyecto, en mi proyecto, que se llama Escolar, déjenme quitar esto, en mi proyecto Escolar voy a crear una clase nueva llamada alumno, pues porque es una tabla de alumnos, y en esta voy a manejar los mismos atributos que tengo aquí en la tabla de alumnos. Esto va a ser, es muy importante, va a ser un atributos privados de tipo string, para Java son string, ¿ok? Para María de B son charts o bar charts. Entonces, para el alumno vamos a poner la matrícula, también voy a poner private, string, el nombre, ¿ok? El nombre, private, in, la edad, y private, string, el género, ¿ok? Entonces, ya tengo los atributos. Ahora voy a generar un constructor para este, esta clase, como nosotros siempre lo hacemos en la, en el trabajo, ¿no? De orientación a objetos. Entonces, aquí voy a generar un constructor usando los campos, ahí está, y getters y setters, con el source, getters y setters. Entonces, también, de una vez, voy a generar un método to string, a través del cual, pues yo pueda imprimir los datos de cada uno de los alumnos, ¿ok? Entonces, vean, esto es una clase que me va a permitir representar los registros que tengo en mi base de datos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Me voy a ir aquí a la prueba conexión. En prueba conexión vamos a ir viendo esta parte de la combinación, ¿no? De este, de esta consulta de datos en una lista de alumnos. Aquí, cuando yo consulto, cuando yo voy y veo todo lo que hay en la base de datos alumnos, yo puedo que toda esta información, la esté yo leyendo, la puedo ir asignando a un objeto alumno. Y a la vez de asignarla a un objeto alumno, yo puedo crear una lista y manejar una lista. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense muy bien. Aquí, en este mismo ejemplo que se llama prueba conexión. Después nos vamos a mover de otra manera, vamos a hacer otras clases, pero ahorita voy a ir poco a poco cambiando el ejemplo. Primero voy a leer la matrícula. Como la matrícula es un string, entonces voy a poner aquí un string matrícula, va a ser igual a tabla resultados, getString, y con el nombre del atributo matrícula. Con esto, yo ya estoy capturando en una variable que se llama matrícula, estoy capturando lo que me devolvió la consulta en la tabla. Luego, aquí nuevamente, vamos a poner un string, un nombre, voy a igual hacer el tabla resultados, getString, nombre, y listo. Entonces, ya estoy capturando la información que viene desde la consulta. Esta es una consulta. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a hacer el que sigue. Perdón, este sí es un int, un entero, el dar, y vamos a decir que esto es igual a lo que me devuelve el result set en la lectura del atributo edad. Y por último, el género. Voy a decir, quiero capturar en una variable de tipo string el género a partir de lo que me devuelve esta consulta con el getString. Recuerden que tabla resultados contiene toda esa información, todo lo que devuelve al hacer un select all from alumnos, tabla resultados lo contiene. Entonces, una vez que yo ya tengo toda mi tabla de resultados, perdón, todos los datos que extraje de la tabla de resultados, yo puedo crear un objeto alumno. Aquí yo voy a poner un alumno, vamos a ponerle alumno, igual a un new, vean cómo lo hice, déjenme cerrar esto. Yo hice mi constructor que lleva matrícula, nombre, edad y género. Entonces pongo aquí new, alumno, y voy a ponerle a este, le voy a pasar como parámetros exactamente esto, matrícula, nombre, edad y género. Entonces le paso matrícula, nombre, edad y género. Con esto ya tengo al objeto alumno, ¿ok? Ya lo tengo, ya lo tengo aquí disponible. Para que yo pueda hacer algo con este objeto, uno por uno. Por supuesto nada más tenemos tres, pero qué tal cuando tengamos mil, ¿no? Este ciclo me va a leer uno por uno y los va a ir manejando como objetos alumno. ¿Para qué? ¿Cómo para qué haríamos eso? Bueno, aquí voy a poner una lista a través de la cual voy a manejar una lista de alumnos. Vean, esto que vimos al principio de la interfaz lista, voy a crear una lista de alumnos. Aquí lo tipeo con el tipo que estamos manejando. A esta le voy a llamar lista y le voy a poner que este va a ser un new linked list. ¿Se acuerdan? Una es la interfaz y la otra es una clase para instanciar. Entonces en este new linked list voy a decir que quiero una lista ligada con objetos, que lo que va a manejar esta lista ligada va a ser objetos de la clase alumno. Entonces en esta parte particular, yo, bueno, aquí nada hace que hacer los imports. Lo que estoy planeando hacer es que con esta lista voy a añadir todo lo que yo lea de la base de datos. ¿Cómo lo voy a añadir? Pues aquí muy sencillo. Mi lista de alumnos se llama lista, ¿sí? Que va a contener objetos alumno. Entonces aquí voy a poner lista, punto, add, que es para añadir. ¿Y qué voy a añadir? Pues alumnos. ¿Ok? Entonces básicamente lo único que estoy haciendo es que hago una conexión a la base de datos. Leo todos los datos que están ahí, todos los registros de la tabla de alumnos. Y uno por uno lo convierto a una representación de objetos en mi programa y se los añado a una lista. Entonces una vez que yo ya tengo una lista, pues yo ya puedo hacer más cosas. Porque esa lista, pues la puedo enviar, la puedo recibir, puedo hacer otras cosas. Aquí, bueno, este ciclo file comienza y termina aquí, ¿no? En esta parte. ¿Para qué haríamos algo así? Pues porque nosotros necesitamos hacer unos métodos para hacer un programa mediante el cual yo voy a registrar alumnos en la base de datos. Voy a actualizar alumnos en la base de datos. Voy a hacer cosas con una base de datos. ¿Ok? En algún momento, pues a lo mejor yo quiero manejar toda la colección de alumnos y los mando en una lista. O igual los puedo manejar directamente en una interacción con la base de datos. Entonces esta es esta parte en donde nosotros vamos a empezar a hacer conversiones o hacer el manejo de los datos que están en las bases de datos de alguna manera. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a agregar aquí, digo, vamos a empezar a hacer un proyecto un poquito más largo, pero aquí voy a agregar, fíjense, ahora sí, un menú principal como un tipo menú de opciones. ¿Ok? En este menú principal, este va a ser un, este, con un static void main, voy a poner este principal con un main. Bien, por ahora, pues este principal va a ser las veces de la interfaz gráfica que todavía vamos a hacer, a través de la cual yo voy a hacer la gestión de alumnos, de profesores, etcétera, para un sistema escolar. ¿Sí? Entonces, pues este menú de opciones, aquí simplemente voy a hacer que se haga, vamos a hacer aquí las pruebas principales. Para trabajar con el registro de alumnos, para trabajar con registro de profesores, para trabajar en general con lo que sería un pequeñito sistema escolar. Entonces, aquí vean, voy a poner este menú de opciones. En este menú de opciones, simplemente para este menú de opciones vamos a poner un ciclo do while, ¿sí? El while vamos a ponerle aquí, mientras que para capturar una opción vamos a poner un int opc igual con cero, ¿sale? Entonces, mientras que opc sea diferente de algún valor, vamos a suponer que aquí vamos a manejar este pequeño menú de, para trabajar con alumnos, con profesores, con materias, con un menú de opciones de un sistema escolar. Entonces, voy a poner aquí un sistema, out print line, y en este menú de opciones vamos a poner en la opción número uno, voy a poner aquí registro de alumnos. En el que sigue voy a poner un registro de alumnos, en el que sigue voy a poner un registro de profesores y un registro de materias. Entonces, por ejemplo, en el número dos ponemos registro de profesores y en el número tres un registro de materias. Entonces, por ahora, bueno, básicamente estoy manejando esto, ya después pondríamos las otras opciones. A lo mejor este en lugar de registro va a ser gestión de alumnos, gestión de profesores, gestión de materias. Aquí le puedo poner en el cuatro gestión de horarios, ¿no? Déjenme lo pongo así, gestión de horarios. Ahí va, ¿ok? Esta hace las veces de la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica que todavía no hacemos, que tenemos que hacer, pero vamos a trabajar en esto. Y finalmente, el cinco, que sea salir o finalizar, ¿ok? Cinco puede ser un salir o finalizar. ¿Ok? Bueno, entonces, para poder hacer esta lectura, por supuesto, nosotros necesitamos un escáner, una lectura. Puede ser una lectura bufereada hacia SystemIn o un escáner hacia el SystemIn, porque queremos hacer este tipo de gestión, ¿no? Pero en particular, ahorita sí me interesa trabajar con lo que van a ser los alumnos. ¿Por qué? Porque voy a ir y consultar qué alumnos existen, voy a crear nuevos alumnos, voy a hacer un listado de los alumnos que están, etc. Entonces, aquí en este principal tenemos la gestión de alumnos y dentro de la gestión de alumnos habría que haber la parte de un trabajo con submenús. ¿Ok? Ahorita sí lo vamos a dejar, porque la verdad, el tema de las interfaces gráficas va a convertirnos todo esto en otra cosa. Nada más quiero que hagamos una pequeña prueba con lo que tenemos de alumnos, ¿ok? En registro de alumnos, aquí, déjenme poner unos métodos que me van a permitir, a ver, estos los tengo por acá. Si no me equivoco, un segundito. Principal o inutilería. Ahí está. Ahí está. Aquí. Estamos haciendo algunas cosillas por otras materias. Bueno. Vean. Para que yo pueda hacer la lectura de datos y demás. ¿Ok? Vamos a poner aquí unos métodos. Esto los voy a poner aquí en este principal. Recuerden que vamos a cambiar esto. ¿Ok? Porque estamos en esta parte de hacer como un menú. Cuando nosotros completemos nuestro ejercicio, vean, vamos a hacer un ejercicio completo primero con los alumnos, luego con los profesores, luego con las materias. Pero vean, cuando completemos el ejercicio, vamos a ver que esta es la capa de datos. Esta va a ser la capa de lógica del programa. Si toda la parte lógica del programa se refiere al manejo de clases que me permitan realizar muchas operaciones con los datos. Entonces, en la parte más externa, que ahorita nosotros la vamos a hacer muy a mano, muy con una, pues literalmente la vamos a hacer en la consola. Ahora, nosotros vamos a ver todo en la consola. Esto lo vamos a transformar hacia una interfaz gráfica. ¿Ok? Este es el, utilizando JavaFX, vamos a hacer todo esto. Pero antes, pues teníamos que pasar por aquí, construir los elementos importantes. Bien, toda esta capa que está de este lado, nosotros la vamos a ver como la vista. La vista se refiere a la parte de un sistema en donde un usuario interactúa. Un usuario es el que va a utilizar nuestra interfaz gráfica. La interfaz gráfica estará interactuándolo con la parte lógica del programa de ida y vuelta, por supuesto. Y la parte lógica del programa interactúa con la capa de datos. En pocas palabras, nosotros aquí estamos haciendo lo que se conoce como un modelo vista controlador. Tenemos el modelo, es equivalente a la representación de los datos. El modelo vista, el controlador, en esta parte se encuentra toda la lógica de la programación, es toda la parte de interacción, procesamiento, cálculos de los datos y la parte de la vista. En la vista se encuentran todas las interfaces gráficas o interfaces de usuario. Aquí en las interfaces gráficas, eventualmente pueden ser interfaces gráficas que van hacia una aplicación de escritorio o de desktop. desktop, escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones en la web, esa es la parte de la vista. Entonces, este se llama MBC, es el modelo vista controlador. Este es un modelo clásico, ustedes lo van a escuchar muchas más veces porque esa es la forma. Entonces, ahorita con lo que nos falta, estamos trabajando toda la parte de aquí en medio, todo esto que es la forma en que vamos a interactuar con las bases de datos y posteriormente trabajaríamos toda lo que es la parte visual de un pequeño sistema. Este va a ser un pequeño sistema. Bien, entonces, aquí, este principal que tenemos aquí, menú de opciones, me va a poner de la vista, así, menú de opciones, después va a estar reemplazado. Este no va a ser el definitivo, vamos a hacer una cosa mucho más bonita, pero pues por ahora necesitamos leer datos. Y para leer datos, vamos a utilizar estos métodos, ¿ok? Entonces, aquí, este, le vamos a pedir al usuario, aquí, que pues que nos escriba un valor, selecciona una opción. Ya que tenemos esto de que seleccione una opción, entonces, ahora sí, vamos a poner que opc va a ser igual a, vean, el método que me devuelve un entero, se llama leint, ¿ok? OPC va a ser igual a leint, y con esto, pues yo ya estaría leyendo esta información, leint, ¿sí está bien? Ah, es que es la mayúscula, ahí va. Y aquí, vean, voy a hacer un switch de opc, este switch, pues va a tener unos casos, case 1, y aquí un break. Case 2, y aquí un break. Y así sucesivamente, no ahorita solamente estamos trabajando con alumnos, ¿ok? Aquí, en lugar de registro de alumnos, en este momento le voy a poner consulta. Y ya, después vamos a ver qué necesitamos para hacer altas modificaciones, eliminaciones de alumnos, de los que tenemos en la base de datos, ¿ok? Entonces, para este case 1, que tenemos aquí, que es una consulta de alumnos, ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Y estas sí van a ser unas clases muy importantes que vamos a necesitar muchísimo para todo lo que va a ser mi diseño interno de mi programa, ¿ok? Entonces, en esta parte voy a crear una clase, esta clase, pues le voy a llamar utilerías alumnos. Pues porque voy a hacer aquí como muchos métodos que van a ser importantes para que yo pueda leer la información, actualizar la información, borrar, agregar, etc. Entonces, esta de utilerías alumnos, sí va a tener que hacer una serie, va a ofrecer una serie de métodos que me permitan obtener información. El primer método que voy a hacer para esta de utilerías alumnos, que tiene que ver con este que es consulta de alumnos, pues es que voy a hacer un método que recupere la información de la base de datos. Entonces, y esta información de la base de datos la voy a devolver, devolver en una lista, ¿ok? Entonces, este primer método es muy importante. Yo voy a hacer un método público que me va a devolver una lista de alumnos y este método de que devuelve la lista de alumnos, además le vamos a llamar el, este, no sé, obtiene, recupera, no consulta, sí, consulta, consulta o recupera alumnos, mejor. Recupera alumnos, recupera alumnos, y listo, ¿ok? Entonces, esta, este método va a ser muy importante porque yo necesito conectarme a la base de datos, obtener todo el listado de alumnos que hay ahí y mandárselo a quien me lo pida, ¿ok? Eso fue lo que hicimos aquí en prueba conexión. Entonces, todo esto que hace esta prueba conexión, lo voy a traer, lo voy a copiar a este método. Bueno, vean, básicamente tengo, a ver, source for, ahí está. Ahí va, este, ahorita le ponemos lo que devuelve. Fíjense bien, este método público, que es el primer método que tenemos, además, va a devolverme la lista de alumnos, devolverlos en una lista. Entonces, este, recupera alumnos, me va a devolver una lista de alumnos. Aquí se arma la lista de alumnos como una linked list. Luego, establezco una conexión, este get connection, etc., es para establecer la conexión con la base de datos. Luego, ya está todo esto, si el connection es diferente de nudo, o sea, si sí pude conectarme, si sí hay una conexión establecida. Entonces, hago un select de todo, y este select, pues lo que me va a permitir es armar precisamente esta lista. Uno por uno, los registros que están aquí, los voy a ir recuperando, armarlos en una lista, y exactamente esta lista es la que voy a devolver. Aquí, en lugar de null, voy a devolver a la lista. Esto es prácticamente lo que debo hacer. Ahora, es que esta lista, sí la voy a poner acá arriba, porque como está aquí, ya con esto ya lo podemos devolver. Entonces, esta lista que va a tener los elementos que se van y se recuperan de la base de datos, van a aparecer aquí, en una lista de alumnos. Entonces, esta clase de utilerías alumnos, me va a permitir poner muchos métodos con los cuales yo puedo leer los datos de los alumnos, yo puedo imprimir los datos de los alumnos, yo puedo eliminar a algún alumno, etc., ¿sí? Entonces, esta es una primera cosa que hay que hacer. Enseguida, antes de probarlo, nos conviene, además, hacer un método público que no devuelva nada, que imprima la lista de alumnos, ¿sí? Que la imprima. Entonces, para que la imprima, le voy a pasar la lista de alumnos, se la voy a pasar, lista, y vamos a hacer un iterador sobre de esta lista. Este iterador me va a permitir ir uno por uno recorriendo los elementos de esta lista e imprimirlos. O poner alguna forma diferente, esta impresión de listas, a lo mejor yo la quiero tener en un acomodo especial. Entonces, voy a poner un iterator. Iter. Este iter lo voy a hacer a partir de la lista. Punto. Iterator. Ahí está. Yo tengo un iterador sobre de esta lista. Este, a ver, permítanme. Voy a hacer el import necesario, que es el de Java útil, para manejar la lista. ¿Ok? Entonces, este iterador, igual que como es los iteradores, nosotros vamos a recorrerlos, vamos a estarlos utilizando como si fuera un tipo apuntador. Voy a poner aquí, mientras que iter.hasNext, o sea, mientras tiene algo, que es lo que va a hacer. Entonces, aquí vamos a imprimir, ¿ok? Los elementos que tiene la lista de alumnos. ¿Cómo los vamos a imprimir? Vean, aquí voy a poner, alumno, alu, va a ser igual a iter.next. Con esto yo obtengo el objeto que está apuntando en ese momento el iterador. Este es un iterador sobre una lista de alumnos. Entonces, voy a ir uno por uno para imprimir los datos que tiene. Nada más le ponemos aquí un cast y listo. Y ahora sí, vamos a poner un system.out.println y este voy a poner alu.toString. Si ustedes se acuerdan, tenemos por ahí un método con el cual vamos a poder imprimir todos los elementos que tiene esta lista de alumnos. Una última cosa antes de, este, pues probarlo, ¿no? La última cosa es que vamos a hacer que estos métodos sean estáticos. ¿Por qué? Pues porque me interesa llamarlos de una forma sencilla. Le voy a poner que sean estáticos. Y vean cómo los vamos a ejecutar. Aquí está esto que hace las veces de mi interfaz gráfica. Yo solamente voy a trabajar con alumnos, ¿sí? Por ahora. Y para el caso uno, que es el único que estamos probando, vamos a poner aquí, fíjense, se llama la clase. Mi clase se llama Utilerías Alumnos. Entonces, esta clase, Utilerías Alumnos, punto, pues voy a poner Recupera Alumnos. Esta, este método de Recuperar Alumnos, lo que me va a devolver es una lista, ¿verdad? Entonces, como es una lista, tengo dos opciones. Una es simplemente declarar una lista de alumnos. Lista de alumnos. Voy a poner aquí en mi lista. Es igual a esto. O la otra, pues es usando este método dentro de otro método para que me los imprima. Entonces, en el otro caso, aquí voy a poner la llamada. Voy a poner la llamada a Utilerías Alumnos, punto, imprime lista. ¿Qué lista? Pues, mi lista, ¿sí? Básicamente, toda la opción uno. Lo único que hace es que va, se conecta a la base de datos, recupera la información, me la genera en una lista y me la manda aquí al programa principal para que yo lo vea, ¿sí? Y, bueno, a ver, vamos a ejecuto. Y, bueno, claro, solamente tengo una opción. La única que voy a manejar es la 1 y la 5, ¿sale? Ahorita no tenemos ninguna otra cosa. Solo la 1 y la 5. Ahí está. Conectado a la base de datos, vean. Aquí sale la lista de los alumnos. Con el ToString, pues esto es lo que me saca. ¿Por qué? Pues porque el imprime lista hace eso. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues ya puedo escoger la opción 5. Y la opción 5, ahorita no dice nada, ni mucho menos, simplemente termina el programa. ¿Ok? Entonces, este programita principal que tenemos aquí me va a permitir que yo pruebe todas las librerías, todos los métodos que voy a utilizar para hacer operaciones. Entonces, bueno, voy a mostrarles este que dicen desde el principio. Bueno, desde el principio está curioso porque aquí, como me salí hace rato, no sé si tengan dudas de algunas instrucciones. De todas formas, estoy grabando y les paso las instrucciones, pero bueno, aquí se las repito, si quieren. Por ejemplo, para instrucciones para crear una base de datos, ustedes ponen create database y el nombre de la base de datos, aquí pueden poner nueva base de datos. Cuando crean una base de datos, nada más hay que poner el nombre, no hay que hacer ninguna otra cosa en especial. Si quieren ver el listado de todas las bases de datos, le ponen show data bases. ¿Ok? Ahí está. Y aquí ya aparece la nueva base de datos dentro de la lista. Luego, cuando yo me quiero cambiar a una base de datos, si ustedes se fijan, esto que está aquí es el prompt, esto que dice MaríaDB Escolar, este es el prompt y me dice que yo estoy en esta base de datos escolar. Entonces, yo me voy a cambiar con use a la nueva. Acabo de hacer una nueva database. Database, ¿sí? Y esta nueva database, pues ya está aquí. Ah, no, no me la dio. A ver qué le puse. Nueva BD. Ah, está mal. Nueva BD. No debe. BD. Si no le ponen el nombre correcto, pues no, no les va a hacer caso. Entonces, esta base de datos nueva no tiene tablas. Si ustedes le ponen aquí show tables, pues no hay, o sea, son empty set, es un conjunto vacío. No hay tablas. Si quieren crear una tabla, van a utilizar el create table, el nombre de la tabla. Aquí vamos a suponer que vamos a hacer otra vez la de alumnos. abren paréntesis y luego vamos a poner la primera columna o primer atributo, que va a ser matrícula, el tipo de datos. Aquí en MaríaDB es un char, entre paréntesis ponemos 10, coma, luego el nombre es un bar char de 50, coma, luego con un integer, edad. Este no lleva tamaño, este va así, nada más, integer, edad. Y por último, un bar char de 20. Vamos a suponer, perdón, este antes del bar char. Creo que ya me equivoqué. Ahorita me va a marcar error, pero bueno. Es que en el anterior era edad, integer y luego aquí va el género. Ahorita lo corrijo, ok, género bar char de 20, coma y aquí lo cierro porque va a tener un error, ok. Este ya sé que tiene un error. Fíjense, es primero create table, ok. Ahí va. Primero es el create table. Luego voy a poner matrícula, char de 10, a ver, aquí va matrícula, char de 10. Luego va nombre, bar char y luego el que sigue era edad, integer. Este es el que quedó al revés. Entonces, edad, integer, integer, coma y luego ahora sí, el nombre del atributo es el género. El género va a ser un bar char de 20. Aquí le voy a poner coma porque quiero decir que el primarí, primaríquí es la matrícula. Y ahora sí, con el punto y coma se cierra toda la instrucción. Vamos a ver si está bien. Ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la instrucción correcta. ¿En qué me equivoqué arriba, ok? Me equivoqué en que puse primero el integer y luego la edad. Ese fue el error. Primero va el nombre del atributo y luego el tipo de datos, ok. Entonces, con create table, alumnos, vean, abren paréntesis. Donde abren los paréntesis es que van a empezar a definir los atributos y su tipo de datos. Entonces, va cada atributo con su tipo de datos, coma, atributo, tipo de datos, coma, atributo, tipo de datos, coma. Y podrían incluso hacer la creación de una tabla sin especificar un primaríquí, pero no es muy bueno hacer eso, ok. Entonces, puse el primaríquí sobre de un atributo que ya existe, se cierra un paréntesis, se cierra. El último paréntesis que se cierra es este primero que se abre después de donde dice alumnos. Y el punto y coma es el fin de la instrucción de María de B. Ok, entonces, ya con eso ya tenemos una tabla. Aquí ustedes pueden poner el show tables, ok. Show tables, ahí está. La tabla de alumnos no tiene nada porque no le hemos insertado ningún registro. Y aquí lo que sí pueden ver con el desk para describir es deskalumnos, punto y coma. Y ahí viene la definición conceptual de la tabla de alumnos. Si ustedes quieren insertarle valores, aquí directamente ponen un insert, into, el nombre de la tabla que es alumnos, values, y luego pues ya va la matrícula. Después, esto va entre comillas, ok. Después, el nombre. Después ponemos la edad. Y después ponemos el género. Y listo. Esta es la forma como le insertaríamos registros directamente desde este monitor a la base de datos, a la tabla, ok. Y con el select, all, from, alumnos, pues vemos todo el contenido. Que nomás es otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!